Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó Abajo cadenas Gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre Fuerza Y a este santo nombre A este santo nombre Tembló de pavón El virgoísmo que otra vez triunfó ¡Arriba! El virgoísmo que otra vez triunfó ¡Vamos! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley vencedando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley vencedando la virtud y honor Gritemos con brío Gritemos con brío Muera la opresión Muera la opresión Compatriotas fieles La fuerza es la unión Y desde el empirio El supremo autor Un sublime aliento Al pueblo infundió Y desde el empirio Y desde el empirio El supremo autor Un sublime aliento Al pueblo infundió Un sublime aliento ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! La ley respetando la virtud y honor Unida con lazos Unida con lazos Que el cielo formó La América toda Existe en nación Y si el despotismo Levanta la voz Seguid el ejemplo Que Caracas dio Y si el despotismo Y si el despotismo Levanta la voz Seguid el ejemplo Que Caracas dio Seguid el ejemplo Que Caracas dio ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! La ley respetando la virtud y honor ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! 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 ¡Que viva la patria! ¡Que viva el 13 de abril! 13 de abril, 13 de abril. Esa fecha, a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No estamos en cadena? ¿Cómo que no? Cadena Nacional de Radio... Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Estamos en cadena Nacional de Radio y Televisión. Desde aquí, desde estas calles del pueblo, la avenida Urdaneta. Desde el Palacio del Pueblo de Miraflores. Allá están nuestros soldados. Así como hace seis años salieron liberando el Palacio del Pueblo y uniéndose al pueblo allá en las azoteas del Palacio. ¡Que viva los soldados bolivarianos! Quiero hacer un reconocimiento en primer lugar al pueblo bolivariano, a su coraje, a su dignidad. Este día de hoy, sexto aniversario de la gran revolución del 13 de abril de 2002. Y junto a ese pueblo, a mis soldados, a los soldados del pueblo, a los soldados de la patria, a los soldados de la patria. Allá están, allá en la azotea, véanlo, con la bandera. ¡Que viven los soldados del pueblo! A mis soldados del regimiento de la Guardia de Honor, de la Guardia Presidencial, mi reconocimiento especial en este día de hoy. A todos los soldados patriotas y a todo el pueblo venezolano. Miren, el 13 de abril, el 13 de abril, les decía, es una fecha, están desbordadas las calles por aquí, por allá, dentro del Palacio, las calles aledañas al Palacio del Pueblo, al Palacio de Miraflores. Yo les agradezco mucho la iniciativa de haber venido aquí, a que recordemos lo que aquí pasó precisamente, en esta calle, aquí, en este sitio. Pero no era solo aquí, en este sitio. Era Venezuela toda, que estaba en las calles. Desde las grandes ciudades como Caracas, Maracay, Maiketía, Guarena, Guatire, los barrios de Caracas, 23 de enero, Catia, Blandín, Carretera Vieja de la Guaira, hasta Petare, el Huynche, y más allá, el pueblo estaba en la calle, conduciendo una gran revolución popular, una gran revolución antiimperialista, una gran revolución bolivariana, profundamente bolivariana, pero hay que reconocer también el esfuerzo, el valor y el coraje de los pueblos del interior del país. Los llanos de Varinas, los llanos del Huarico, los llanos de Apure, las montañas del Táchira, de Mérida, de Trujillo, por todas partes salieron los campesinos, las mujeres, los pescadores, la clase obrera, los estudiantes, a decirle no al imperialismo, a decirle no a la tiranía, a decirle no al fascismo, y a escribir una página, una página histórica, verdaderamente. Saludo a todos, ustedes los aquí presentes, y desde aquí a todo el pueblo venezolano, de todos los sectores del país, sociales, políticos, económicos, religiosos, a Venezuela toda, porque hoy estamos celebrando el gran triunfo de la patria, el gran triunfo de Venezuela toda, contra la pretensión del imperialismo de convertirnos de nuevo en una colonia. Venezuela es libre y más nunca será colonia de nadie. Fue un gran triunfo el que aquí logró el pueblo hace seis años. A esta hora son las cuatro de la tarde, yo no voy a hablar muy largo, les prometo, ustedes tienen toda la mañana y todo el día en la calle, celebrando, conmemorando este día de júbilo, de victoria. A esta hora, hace seis años, me estaban a mí llevando desde Turiamo hacia la isla de la Orchil. Yo estaba totalmente desinformado de lo que pasaba en estas calles, en este palacio, en esta patria. Sin embargo, yo lo intuía, intuía más allá de la soledad, intuía más allá del silencio de aquella base naval donde me tuvieron la noche del 12 de abril, la madrugada y el amanecer. Intuía más allá de las montañas, intuía más allá del mar, del azul caribe, lo que aquí estaba ocurriendo. Una jornada sin precedentes en la historia de las luchas populares. lo que aquí ocurrió todavía pudiéramos no calibrarlo en toda su exacta dimensión. Quiero saludar a un conjunto de invitados de otros países, invitados especiales, intelectuales, escritores, pensadores, líderes políticos, líderes sociales, líderes religiosos y líderes religiosos de América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa, del mundo que están con nosotros y pido para ellos y para ellas un aplauso de saludo del pueblo venezolano y el agradecimiento por estar aquí con nosotros en esta jornada. Saludo a todos los líderes políticos, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, alcaldesas, diputadas, diputados del gobierno revolucionario y del Estado Nacional Bolivariano. Saludo a los líderes de los partidos políticos, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludamos el nacimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran partido de la revolución, los partidos aliados, los movimientos sociales, los consejos comunales, las misiones, Rivas, Robinson, Sucre, Madres del Barrio, un saludo especial a la juventud que aquí está con nosotros, a los estudiantes, un saludo a los trabajadores y a las trabajadoras, a la clase obrera venezolana que cada día está asumiendo más su papel en esta revolución, un saludo muy especial a las mujeres venezolanas, mujeres que demostraron en aquella jornada un gran coraje digno, digno de las tirpes de la mujer bolivariana, de la mujer venezolana. pues bien, saludo a compañeros de armas como el general en jefe García Carneiro está con nosotros acá y su señora esposa uno de los soldados de los líderes militares que estuvo al frente junto al pueblo aquellas horas de historia, aquellas horas de escribir historia verdadera. miren, yo ayer lo comentaba en una intervención que hice ante este encuentro internacional de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad que se está desarrollando aquí en Caracas en estos días y comentaba que yo soy un privilegiado privilegiado por haberme convertido en destinatario desde hace varios años de reflexiones escritos y cartas del compañero Fidel Castro. Desde aquí vamos a enviarle un caluroso aplauso al compañero Fidel al camarada Fidel al líder Fidel al comandante Fidel ¡Que viva Fidel! Padre de todos los revolucionarios verdaderos y verdaderas de este continente en todo ese siglo XX que pasó y en estos años de los inicios del siglo XXI. Pues anoche yo estuve hasta tarde releyendo algunas de las tantas cartas documentos reflexiones que Fidel me ha hecho llegar en estos años algunos algún día quizá serían buenas esas cartas para alguna publicación José Vicente Rangel está por aquí le saludo nuestro compañero y camarada José Vicente Rangel hombre que asumió también junto al pueblo con gran coraje al frente del Ministerio de la Defensa su papel histórico aquellos días pues bien fíjense tomado de una carta de una de las tantas cartas que tengo en mi computadora otra computadora una computadora que tengo yo ahí que se ha salvado también de los bombardeos y golpes de estado de una computadora esa si es blindada luego Fidel en una larga carta del 4 de mayo del 2003 me dice lo siguiente es una carta al final me dice llevo 9 horas escribiendo por allá en otra carta me dice espero no morirme esta noche hay frases memorables allí por eso yo me siento un privilegiado de haber sido destinatario y seguirlo siendo de estas reflexiones cartas alertas luces ideas estratégicas para la batalla grande que aquí hemos dado y la batalla grande que seguimos dando 4 de mayo de 2003 Fidel me escribe lo siguiente leo la caída de Venezuela yo voy a leer esto y escogí esta frase porque he dicho hace unos minutos que todavía posiblemente no hemos calibrado en toda su magnitud el significado de lo que aquí ocurrió un día como hoy hace 6 años y sobre todo las consecuencias de lo que aquí ocurrió el impacto de lo que aquí ocurrió y esas consecuencias y esos impactos están como dice Walter Martínez en pleno desarrollo no es que hubo un acontecimiento y ya lo clausuramos y terminó no eso no ha terminado por eso tiene tanta importancia tienen tanta importancia estas palabras de Fidel leo la caída de Venezuela arrastraría inexorablemente las esperanzas de los pueblos de América Latina me atrevo a decir que si Venezuela se pierde Estados Unidos se apodera del resto del hemisferio tu triunfo en cambio puede variar el curso de la historia y sigue diciendo podría enumerar en los últimos 100 años debo decirles que por primera vez yo leo esto en público o ni siquiera más nadie le había leído esto decidí leérselo hoy al pueblo venezolano y a los pueblos de América Latina porque me parece una reflexión tan profunda o más profunda que las aguas del océano me parece una reflexión que debe darnos en el alma a todos los venezolanos y venezolanas de hoy como un reto gigantesco en una batalla que está lejos de terminar es decir esta reflexión de Fidel esta campanada o como queramos llamarlo está más viva que nunca podría enumerar sigue escribiendo Fidel en los últimos 100 años dos o tres momentos que a mi juicio pudieron haber cambiado ese curso el de la historia y la causa fundamental de que no ocurriera fueron los errores de los hombres fin de la frase es importante que a la luz de reflexiones como esta nosotros abonemos nuestra conciencia la conciencia de la tremenda responsabilidad que ha caído sobre nuestros hombros la tremenda responsabilidad que la historia ha puesto sobre los hombros del pueblo venezolano y de nosotros los que estamos transitoriamente ocupando posiciones de gobierno o posiciones de liderazgo necesario es que abonándonos con estas ideas con estas reflexiones cada día repotenciemos nuestra conciencia repotenciemos nuestra voluntad repotenciemos nuestra gestión la calidad de nuestra gestión que cada día luchemos sin descanso por esas pequeñas victorias de cada minuto de cada hora de cada día que van construyendo el camino de la victoria porque ese es nuestro destino la victoria siempre la victoria ciertamente lo dice lo dice Fidel allí que y Se jugaba o estaba en juego no sólo el destino de Venezuela, yo lo creo como Fidel, estaba en juego el destino de los pueblos de la América Latina. Al menos en lo que los horizontes que estamos viendo permiten apreciar y ese horizonte pues son estas primeras décadas del siglo XXI, esta primera parte del siglo XXI. Y de lo que ocurra en esta primera parte del siglo XXI dependerá, lo sabemos, lo que ocurra todo el siglo XXI y en lo adelante. Por eso les digo, compatriotas, hombres y mujeres de Venezuela, lo que ustedes hicieron, aquellas horas memorables, se pierde de vista en la inmensidad. Se pierde de vista en cuanto al impacto moral, político, ético, no sólo para nosotros, sino para todos los pueblos que luchan. En América Latina, en el Caribe y en el mundo, pudiéramos decirlo por su liberación, por desprenderse de las cadenas del imperialismo, por desprenderse de las cadenas de las oligarquías y payas y de los vendepatrias que en cada país le hacen el trabajo al imperialismo. ¡No volverán! No volverán! No volverán. Ese grito de batalla tiene que convertirse en un desafío. en un verdadero desafío, ustedes saben que ellos quieren volver, están locos por volver, se la pasan cantando esa canción, y volver, 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 a mirar flores otra vez. Pero nosotros, estamos aquí para recordarles todos los días, que no volverán, que no volverán, como dice Cristóbal Jiménez en su canción, volverá, ¿cómo se llama? Capulina y Tintán, podrá volver Rintintín, ¿quién más? Ah, y hasta Superman pudiera pasar volando por ahí, pudiera venir a las calles de Caracas, Tarzán, entre, entre los árboles, pudiera pasar cualquier otra cosa de esas. Pero aquí, a este palacio, adecos, copellanos, y sus derivados de la oligarquía, de la burguesía vendepatria, ¡más nunca volverán! Y de eso nos encargaremos nosotros, cada uno de nosotros, de los millones de hombres y mujeres, que estamos decididos a construir una patria, grande, próspera y verdadera. Que estamos decididos a que esa bandera tricolor, siga hundeando orgullosa y libre, con sus ocho estrellas al viento. Yo siempre caigo en la tentación, en estas palabras que doy a ustedes de irme atrás a la historia. En este caso, no voy a caer en esa tentación, porque todos aquí sabemos, no hace falta que yo lo diga, de dónde vino, cuáles fueron las causas del 11 de abril. Lo sabemos, es una larga historia. Aquí hay muchos escritores, José Vicente, Tarek, escritores de otros mundos, de otras tierras. Abel, Germán, François Joutard, escritores de alta talla. ¿Y ustedes qué hacen? Esa es una guerrilla que tenemos ahí. Es una guerrilla que se infiltró por allá. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a dar un aplauso a estos guerrilleros que se infiltraron por aquí. Y ustedes no los están viendo. Es un escuadrón guerrillero. Y además es cívico-militar, miren, tienen soldados. Ahí está la policía militar. ¿Cómo están, soldados? ¡Vivan los soldados, carajo! Hoy amaneció la oligarquía, echando chispas por el desfile de ayer. Aristóbulo. Aristóbulo Esturi, hombre de esta jornada también memorable. Silvia Flores, Nicolás Maduro, Anneli Sosorio. Oye, estos gritan más duro que ustedes, creo yo. Ah, pero oíganlo, oíganlo. Oye, va, espérate. Oye. ¿Ven que tienen hasta soldados? Ahí me va. Tienen fusiles, chicos. Esos fusiles son del pueblo. No, 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 no. ¿Están oyendo? ¿Y ustedes qué responden ahora, aquí? Gritan más duro los de aquí, será porque son de la izquierda, están por la izquierda, ¿están oyendo? Por aquí hay otro escuadrón que se infiltró en el palacio, allá están, míralo, están tranquilos ahí, no hacen bulla ni nada. Bueno, fíjense, la tarde está fresca. Miren, la tarde está fresca, ¿verdad? Pero yo no voy a extenderme mucho, ya saben. Pero yo decía que la historia nosotros la hemos venido descubriendo, porque la historia, recuerdo que hace años atrás yo leí un librito muy bueno de Mark Bloch. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué? A nosotros nos mal enseñaron la historia. Allá hay unos niños, ¡vivan los niños! Allá hay una niña, unos niños, hay que darle helado a los niños. Hay que darles agua, por aquí yo conseguí unos niños que tenían mucha sed. Hay que cargar agua, darle agua a los niños, a las personas de edad mayor también que están por allí. Hay que tener, tenemos que ser plenamente humanos, digo yo. Humanos, humanos en toda la extensión de la palabra. Nosotros, entre nosotros mismos, en primer lugar. Pero les decía que la historia, ¿para qué sirve? Y él diserta y desarrolla un conjunto de ideas buscando la respuesta. A nosotros, por ejemplo, nos enseñaron muy mal la historia. Nos enseñaron a memorizar un grupo, un conjunto terrorífico de fechas y hechos y nombres. Para eso no puede ser la historia. Para eso están las bibliotecas y las computadoras ahora. Ahí están todas esas fechas. Bueno, al final, aquel gran escritor concluía que la historia es la ciencia que se encarga fundamentalmente del estudio de lo humano en toda su plenitud. El estudio del hombre, pues. En toda su dimensión. Y hay una frase que a mí siempre me... Debo decir que incluso es una frase que me estremeció. Cuando muy joven, cadete por allá, la leí. Dice Mark Boloch, allá donde huele a carne humana, ahí está la historia. Ahí está su presa. El hombre. El ser humano. Y es verdad, yo lo creo. Ahí donde están los grandes acontecimientos humanos, ahí está la historia. del ser humano y su lucha. Y hasta cierto punto su tragedia, sus sueños, sus dolores, sus amores, sus esperanzas. Para mucho tiene que servirnos la historia. Bien estudiada, bien concebida, bien entendida. Nosotros hemos venido, camaradas de otros países y de otros continentes que aquí están, la revolución bolivariana ha venido descubriendo nuestra propia historia. Es decir, descubriéndonos a nosotros mismos. Nos falsificaron la historia. Es decir, nos habían falsificado a nosotros mismos. Así como hay billetes falsos por ahí, así éramos nosotros, falsificados por la historia. O más bien, por la historiografía. Por los que escribieron la historia, la escribieron a su manera para esconder oscuros hechos, oscuras cosas y para cuidar los intereses de las clases dominantes y para mantener adormecido a un pueblo que incluso aquí en Venezuela esta oligarquía depredadora, apátrida, logró desmoralizar al pueblo venezolano. Desmoralizar al pueblo venezolano por allá por los años 70, por allá por los años 80, al comienzo de los 80, sobre todo, aquí en Venezuela vivía un pueblo desmoralizado. Una gran depresión colectiva había aquí. como que nos habían inyectado como se llama sustancias adormecedoras habían desmoralizado a un pueblo. la autoestima del venezolano estaba por el suelo, por el subsuelo, no teníamos respeto por nosotros mismos. Hoy estamos aquí y hoy reconocemos que somos los hijos de Bolívar y las hijas de Simón Bolívar, pueblo heroico y grande, hermoso y noble, generoso y solidario, un pueblo verdaderamente humano, un pueblo verdaderamente revolucionario, el pueblo venezolano y un pueblo hoy construyendo el socialismo. Estamos construyendo el socialismo, convirtiéndonos ahora en un pueblo socialista por primera vez en nuestra historia, convirtiéndonos en una nación revolucionaria en una nación socialista. No quiero abundar por tanto en la historia. La hemos venido descubriendo, la hemos venido reconstruyendo. Quizás solo recordar que la historia al mismo tiempo es una cadena de acontecimientos enlazados como cadena al fin, pues, uno con el otro y el otro con el de más allá y el de más allá con el otro, con la otra. todo es un camino que hay que mirarlo en perspectiva. Dentro de poco, hoy es 13 de abril, dentro de seis días estaremos conmemorando el 19 de abril del año 1810. Grito de independencia, una rebelión popular y militar derrocó al gobierno español, aquí en Caracas. era jueves santo, como sabemos. Bueno, si quisiéramos pudiéramos comenzar por allí y venirnos corriendo 200 años de historia. Pero lo que pasó aquí el 13 de abril tiene una profunda relación con lo que ya había pasado aquí, en esta misma Caracas, en este mismo valle del Guaraira Repano, el 19 de abril de 1810. Ahora vamos rumbo al Bicentenario, vamos rumbo al 2010, a celebrar por todo lo alto como lo haremos los 200 años del primer grito de independencia. Bueno, no fue el primer grito, realmente, no fue el primer grito. Ya aquí había habido un millón de gritos antes del 19 de abril. El 19 de abril fue el día en que una rebelión popular militar de venezolanos derrocó al gobierno imperial. Pero ya antes había habido 500 gritos. ¡Ana Carina Rote! ¡Aunucón y Toto! ¡Pasparoto Mantoro! Gritaba Huayca y Puro gritaba Huayca y Puro aquí mismo en este valle. ¡Tiuna, Tamanaco, para Maconi! Nuestros padres aborígenes rindamos tributos rindamos tributos siempre a los indios, a los habitantes originarios de estas tierras, a los pueblos indígenas, a los pueblos aborígenes y gritemos con ellos con 500 años de resistencia antiimperialista ¡Ana Carina Rote! ¡Aunucón y Toto! ¡Pasparoto Mantoro! Así que no fue realmente el 19 de abril como nos mal enseñaron y tanto nos mal enseñaron que uno tiene esos códigos todavía grabados por ahí y hasta todavía los repetimos. Primer grito de independencia. ¡No! Día de rebelión popular y militar y derrocamiento del gobierno de España Imperial en Venezuela. Instalación de la Junta de Gobierno, de la primera Junta de Gobierno, también de carácter cívico-militar en esta carácter. Y yo los llamo a todos y a todas a que cada día nos entreguemos más a esta nuestra causa socialista, a esta nuestra causa bolivariana, a esta nuestra causa revolucionaria y además a engranarnos con los movimientos populares, movimientos sociales y gobiernos progresistas de América Latina y del mundo. y desplegar como tenemos que hacerlo la solidaridad a los cuatro vientos. ayer, por ejemplo, a nombre del pueblo venezolano he decidido enviar unas 200 toneladas de alimentos al pueblo de Haití, azotado por el hambre y la miseria. pueblo hermano, pueblo querido, pueblo heroico el de Haití y ahí está sufriendo los embates del capitalismo mundial, del imperialismo y de la falta de solidaridad verdadera y profunda de todos nosotros. Es lo menos que podemos hacer por Haití desplegando el internacionalismo bolivariano a los cuatro vientos. Continuaremos. Ahora yo recordaba hace unos minutos algunas anécdotas de lo que pasó aquel día o aquellos días del 11, 12, 13 de abril tres días parafraseando aquel gran escritor John Reed tres días que estremecieron al mundo fueron aquellos tres días en Venezuela. recordaba anécdotas de lo que me pasaba en lo personal por allá en en los lugares donde estaba prisionero y donde había llegado o había comenzado a llegarme algo así como una fuerte brisa de aliento porque fueron horas y horas y horas de intensa de gran incertidumbre de gran incertidumbre yo recuerdo recuerdo los planes que ya hacíamos aquel día 12 no aquel día 13 ya era 13 de abril allá en Turiamo y estábamos haciendo un plan de fuga con un grupo de sargentos de la Marina a quienes dieron la orden de custodiarme pero ya a mediodía del día 13 la mayoría de ellos estaba conmigo estaban claros de lo que estaba ocurriendo y llamaban a otros y llamaban a otros y llamaron al teniente y llamaron al sargento solo que comenzaron a ocurrir cosas que nos hicieron desistir de aquel plan de fuga de Turiamo llegó un helicóptero llegó un helicóptero y lo primero que yo vi fue un almirante de los golpistas pararse firme dije ay papá un golpista parado firme es una cosa extraña verdad con mucho respeto yo estaba dispuesto para bueno discutir yo andaba con un chorcito una franelita me estaba comiendo un pescado allá que me trajeron los soldados hasta me fui a trotar un rato en la mañana había buen sol en Turiamo y le dije muchachos vamos a trotar un rato para fortalecer el espíritu y el cuerpo y trotamos un rato y estábamos en ese trote cuando venía un helicóptero de repente vino un helicóptero allá venía desde el mar desde adentro del mar y el helicóptero aterrizó yo me quedo en el patio con aquellos muchachos del comando de los comandos especiales como se llama la unidad de operaciones especiales de la armada del helicóptero extrañamente no se bajó nadie yo me quedé ahí parado a un lado del patio un oficial fue hasta el helicóptero extrañamente no se bajó nadie sino que el helicóptero despegó de nuevo yo dije algo está pasando le dije a los muchachos vamos voy a darme un baño y búsquenme el uniforme bueno me fui comí algo cuando al rato aterrizó el helicóptero otra vez y se bajó un almirante de los que estaba más comprometido con el golpe y entró al pequeño recinto donde yo estaba y lo primero que veo es que me dice presidente y se para firme él no pegaba la mano más o menos así como Andrade no que no pegaba bien la mano pero empuñaba la mano aquí las manos estaban entre empuñadas y las pegaba y las empuñaba así no estaba muy seguro como llamarme presidente no sé qué y yo me doy cuenta de que algo tiene que estar ocurriendo así que él fue a proponerme o fue a buscarme por instrucciones del gobierno de aquí para llevarme a la horchila allá donde yo estaba no teníamos allá no hay alcance hay que meter el alcance ve ahora alcance a todos esos lugares no había alcance de señal de celulares ya hay ya hay correcto en ese tiempo los mismos muchachos me decían no hay que salir allá arriba al cerro para poder comunicarse desde abajo como es una bahía no había salida del celular no tenía yo un televisor tampoco y ellos no pudieron conseguir un televisor lo tenían por allá unos oficiales entonces yo dije bueno ante esta situación creo que mejor es irme mejor es irme a ver qué pasa como dice como dice Florentino cuando le responde al diablo cuando el diablo le pregunta cuál es el gallo que siempre tiene ventaja en la lucha y Florentino le responde el diablo que siempre tiene ventaja en la lucha es el que no se atraviesa nunca y aunque le den en el pico tiene picada segura así que uno tiene que moverse en esa situación te abren una puerta vamos a ver hacia dónde lleva esa puerta no te quedes quieto yo dije bueno vámonos le dije primero le dije déjame terminar de comerme este pescadito que está sabroso lo único fue que le echaron cebolla y yo estaba sacándole la cebolla a mí no me gusta la cebolla picada esa Adán sí se la come toda entonces le dije déjame déjame tranquilo yo voy a comer me voy a poner la ropa yo estaba con un chor ahí una franelita hicimos una discusión que después salió al aire porque la estaban grabando y yo no me había dado cuenta la estaban grabando y yo le dije no sé cuántas cosas a aquel almirante y él allá con los puños la mano pecho afuera está luego decidí lo llamé le dije vámonos pues vámonos a la horchila y en la horchila cuando nos bajamos del helicóptero había un capitán de nuestra marina que era comandante de allá del puesto de la horchila lo primero que ocurrió fue que él se me acercó el capitán y me dijo le dejé un celular debajo de la almohada ahí hay una casa que yo conocía ya y ya yo conocía aquel capitán y me dio alguna información y ahí comenzó a abrirse un nuevo horizonte pues al rato llegó el cardenal a quien a quien Dios tenga a quien Dios tenga en la gloria aunque yo creo que me lo voy a conseguir en el infierno ese cardenal yo me lo voy a conseguir en el infierno seguro que en paz descanse pues el cardenal Velasco allá llegó a pedirme a pedirme a nombre en el nombre de Dios que hiciera el último gesto por mi pueblo que firmara la renuncia fíjense ustedes hasta donde llega la oligarquía por qué por qué fue el cardenal a la isla con unos oficiales golpistas pero no los que estaban al frente no un coronel y un general y otro grupo allí ellos fueron a la horchila porque desde Washington y ahí quedó la copia de la comunicación que enviaron desde la Casa Blanca de Washington estaban desesperadamente pidiendo la renuncia firmada por Chávez Mr. Bush como se dice aún está esperando chicos Mr. Bush wait for me how are you Mr. Bush todavía se está esperando estás esperando la renuncia sigue la esperando compadre sigue la esperando bueno recuerdo aquella tarde cuando el mundo comenzó a enderezarse la situación comenzó a cambiar gracias a ustedes que estaban aquí y gracias a los soldados patriotas que estaban retomando Fuerte Triuna Miraflores el pueblo en las calles y aquella oligarquía por allá salieron por la puerta de atrás corriendo como alma que lleva el diablo abajo la oligarquía abajo la burguesía y abajo el imperialismo miren que gran que gran jornada hicieron ustedes yo no yo estaba allá yo no podía hacer más nada sino pensar y bueno dije quizás mi gran tarea de aquel día yo la cumplí Fidel me lo dijo en tono imperativo Abel Fidel me dijo poco antes de yo irme de aquí me dijo Chávez tú no mueres esta noche entonces yo estaba era pensando en eso yo no muero esta noche ni mañana yo no muero no podemos morir venceremos y aquí estamos vivos y venciendo y seguiremos venciendo estamos venciendo y seguiremos venciendo al imperialismo a la oligarquía a los vendepatria al capitalismo estamos obligados a seguir venciendo estamos obligados al reimpulso permanente y a eso quiero referirme de manera muy especial al reimpulso permanente por encima de cualquier desilusión personal política por encima de cualquier fracaso pequeño cotidiano por encima de cualquier malestar espiritual moral físico está la patria compatriota está la patria reimpulsémonos a diario sobre nuestras mismas miserias para darle cada día más vida a esta revolución para hacerla cada día más auténtica y más profunda y para hacerla cada día más socialista e invencible estamos obligados a ello y yo les hago un llamado desde el fondo de mi alma a ello a que lo hagamos y soy el primero en ponerme al frente de la jornada de reimpulso revolucionario el año 2008 debe ser ya está comenzando ya ha comenzado a ser el año del reimpulso revolucionario en todos los frentes de batalla reimpulso revolucionario Fidel y sus cartas en otra carta recuerdo no traje la copia textual pero recuerdo que Fidel reflexiona sobre Ayacucho la batalla de Ayacucho y él dice que las jornadas que aquí vivíamos sobre todo después del 13 de abril porque allí comenzó un proceso nuevo una dinámica nueva a la que necesario es también hacer referencia para no quedarnos en la contemplación simplista de una jornada de un día no contemplemos los procesos miremos y analicemos los procesos del antes del durante y del después porque después del 13 de abril después del retorno después de la derrota que le dimos al imperio y su oligarquía apátrida allí se inició una nueva dinámica nacional e internacional Fidel en alguna carta recuerdo que llegó a comparar aquella jornada con la jornada de Ayacucho mirando el contexto internacional desde Cuba pero más desde Cuba desde Venezuela ubicándose desde allá y desde aquí y en alguna carta habla de la segunda batalla de Ayacucho y dice además que el impacto de la victoria que ya él presentía a finales del 2002 pero sobre todo en los comienzos del 2003 decía que la gran victoria de esa segunda Ayacucho iba a tener o tendría en los próximos meses y en estos próximos años un impacto muy superior al que tuvo la batalla originaria la propiamente de Ayacucho de aquel diciembre del año 1824 comparaciones ¿no? válidas válidas sin duda de procesos yo creo que Fidel sigue teniendo razón porque nosotros debemos recordar lo que aquí ocurrió después del 13 de abril de 2002 lo que comenzó a ocurrir la batalla larga y sostenida que nos vimos obligados a dar contra esta oligarquía contra sus aliados internos contra sus aliados externos contra el terrorismo mediático de todos los días el terrorismo las agresiones nos vimos obligados a abrir frentes de batalla en lo político en lo social en lo militar en lo económico en lo energético en lo educativo en todo hay una película que yo vi hace tiempo y me gustó mucho solo que no me gustó el final la tormenta perfecta la vieron el final es terrible la tormenta se tragó aquella gente después de tanto luchar uno pensaba que iban a salvarse un reconocimiento a su coraje la tormenta era perfecta no había forma bueno aquí sobre Venezuela uno pudiera decir que se desató la tormenta perfecta a diferencia de aquella película nosotros derrotamos a la tormenta perfecta con una estrategia perfecta con el pueblo perfecto la revolución perfecta y un conjunto de tácticas que confluyeron en eso derrotamos la tormenta perfecta pero quien no debe recordar debemos recordar he dicho toda aquella tormenta que se desató y las decisiones que nosotros comenzamos a tomar las decisiones que comenzamos a tomar impulsados por el coraje del pueblo impulsados por el apoyo popular por el apoyo militar yo recuerdo por ejemplo que después del 13 de abril después del retorno por aquí llegamos por aquí en helicóptero y estaba el pueblo aquí y los soldados y el pueblo allá y más allá y aquello parecía en verdad un sueño para mí yo todavía venía por aquí mirando Caracas íbamos a aterrizar dije esto parece imposible después le comenté a alguien oye pero no me dejaron ni siquiera un fin de semana allá en la horchila a bañarme allá en la playa de las arenas blancas de una vez me trajeron rapidito yo me pellizcaba yo le decía a alguien ahí está William Fariña nunca olvido que tú llegaste William a buscarme allá en el cuadrón de helicópteros y de soldados que llegaron a rescatarme allá en la horchila William Fariña los muchachos de los helicópteros los pilotos yo recuerdo que decía pero es verdad es verdad ¿a dónde me llevan? decía yo todavía ¿a dónde me llevan? no vamos a mirar flores ¿cómo? me dieron ganas fue de llorar y yo lloré en aquel helicóptero en la noche profunda y silenciosa venía llorando y venía jurándome que toda mi vida se la daré a la lucha por el pueblo que amo con todo mi corazón de soldado carajo viva el pueblo viva la patria viva Venezuela a la lucha ¡ בהcarga la patria! ¡ real! ¡alsamales! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 eso fue por la tarde creo si mal no recuerdo del 13 del 13 de abril como le pasó al cardenal el cardenal estaba ahí rezando y me invitó a orar y yo fui a orar a la orilla del mar me agarró la mano me echó bendiciones y al final de la oración me dijo mi hijo pero porque no firma la renuncia yo le dije sigamos rezando siga usted rezando unos 20 padres nuestros y 20 ave maría a ver si yo pudiera firmar no no rece usted lo que quiera yo no voy a firmar la renuncia ya él estaba a punto era de ruego hijo firme aquí firme aquí no yo no voy a firmar le dije monseñor guárdese sus oraciones le dije más bien pero hay un momento en que estamos sentados el cardenal los golpistas generales coroneles sentados ahí conversando ya yo les había convencido que yo no iba a firmar la renuncia y ellos estaban rendidos bueno está bien volvamos volvamos a caracas pues ya estaba anocheciendo ya era de noche ustedes hubieran visto la cara del cardenal que lástima que yo no tenía una cámara tuya hermana compañera una camarita algo un teléfono eso que filman pero ustedes pueden imaginarse la cara de aquella gente cuando el almirante golpista llegó delante de todo yo estaba sentado ahí se para firme pero ya no con duda no no una trancada de cadete una trancada que casi se vuela a los tacones de los zapatos y un saludo super enérgico y yo le digo que te pasa yo andaba ya de buen humor yo andaba de buen humor ya le digo que te pasa vale que estás tan enérgico y entonces me presenta el teléfono celular y me dice señor presidente lo llama el ministro de la defensa pista vale ese será tu ministro de defensa no voy a hablar con ministro estoy preso aquí estoy preso entonces me dice no es su ministro de la defensa el doctor José Vicente Rangel era como que hora como las 7 de la noche yo salí disparado como por un rayo porque el telefonito tenía alcance era por ahí en la cocina por ahí en un punto que yo ya conocía allá en la horchila y agarro el teléfono creo que lo dije en alguna ocasión la voz de José Vicente aun cuando el sol no suena a mi me sonó como el sol lo que percibí con la voz de José Vicente Rangel fue la vida pues la vida quiero rendir tributo a este gran compañero José Vicente Rangel de luchar toda la vida recuerdo que me dijiste estamos aquí tenemos preso a Carmona aquí estamos en el ministerio de la defensa en el edificio hemos retomado todo esto me pusiste a López Hidalgo al general Melvin López estará por ahí Melvin ayer lo vi que estaba en el acto allá en los próceres el general de división Melvin López Hidalgo estos son los verdaderos compañeros García Carneiro tú López Hidalgo compañero para toda la vida leales aun en las peores circunstancias yo había dicho que nosotros recuperamos Miraflores y el fuerte de una sin disparar un tiro pero luego un día me explicó el general López Hidalgo que no que si hubo tiros el día ese día 13 en la mañana o al mediodía los golpistas se habían concentrado en el edificio del ministerio de la defensa con Carmona cuando Carmona salió por aquí volando como alma que lleva el diablo allá fueron a reunirse todos y los gringos estaban allá evaluando la situación y entonces ustedes estaban en la comandancia del ejército habían retomado el edificio que está cerca al lado de la comandancia del ejército y López Hidalgo se encaramó en la azotea y llamó por teléfono a uno de los golpistas y les dijo miren o se rinden o esto es lo que les va a pasar le agarró el fusil a un soldado y le echó un tiro a una ventana de donde estaban los golpistas creo que fue el único tiro que hubo en aquellos días afortunadamente después le estaban cobrando la ventana le estaban cobrando la ventana al general López Hidalgo bueno reminiscencias de aquellas horas pero dije que hay que mirar el proceso que después se desató aquellos días desde abril hasta diciembre del 2002 una batalla la tormenta perfecta se vino sobre nosotros nosotros en el ojo de la tormenta la tormenta hay que recordar las acciones del enemigo y las acciones nuestras como dice Fidel esta frase la voy a repetir podría enumerar Leo podría enumerar en los últimos 100 años dos o tres momentos que a mi juicio pudieron cambiar el curso de la historia y la causa fundamental de que no ocurriera fueron los errores de los hombres de ahí me dijo Fidel un día Chávez necesitas moverte ahora en la estrategia perfecta con la estrategia no pueden equivocarse cualquier error puede ser mortal todos aquellos meses de abril a diciembre sobre todo errores estratégicos porque la táctica es mucho más flexible yo recuerdo que después de aquella madrugada de las primeras reuniones del día 14 de abril yo le dije a Diosdado le dije a los ministros encárguense de esto de esto de aquello a los pocos días nombré a José Vicente Vicepresidente pocos días después pocos meses después dos semanas después claro ante la situación el hombre de más experiencia verdad no porque Diosdado lo haya hecho mal sino que yo necesitaba al hombre de más experiencia en el segundo timón de abordo porque además yo tenía que dedicarme así lo decidí a algo casi exclusivamente el tema militar para mí fue una gran lección lo que ocurrió aquellos días cuando llegué a Fuerte Tiuna y vi más de 100 generales y almirantes un batallón de golpistas pues algunos se fueron del país aquel 13 aquel 14 se escondieron pero otros estaban allí en su casa yo empecé a llamar uno a uno yo pasé días enteros ahí encerrado viendo videos 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 los pronunciamientos las reacciones videos el palacio tiene un sistema de videos por ejemplo que aquellos ni sabían y quedaron grabados ahí cuando pasaban por las puertas por los pasillos eso se estaba grabando yo vi todos esos videos busqué busqué toda la información y me dediqué fue entonces cuando nombré ministro por unos meses a Lucas Rincón y luego a Humberto Prieto en julio fue que nombré a Humberto Prieto al general Prieto una mano dura necesitábamos ahí de mucha experiencia así que llamé al viejo Prieto como le decimos desde aquí quiero rendir tributo al viejo Prieto viejo soldado leal de mucha firmeza necesitábamos un militar ahí de mano dura porque empezaron los juicios empezamos a dar de baja centenares de oficiales empezamos a hacer los cambios donde había que hacer los cambios y aun cuando lo hicimos normalmente con mano humanitaria nos atropellamos a nadie en sus derechos humanos en algunos casos fuimos muy flexibles sin embargo yo puedo decir que aquellos meses de abril mayo junio julio agosto sobre todo hasta el mes de agosto vinieron los ascensos vinieron los cambios etcétera yo me dediqué casi exclusivamente a ese tema porque entendí que por ahí el enemigo había penetrado y nos seguía amenazando y entendí que pronto vendría la nueva arremetida fascista a pesar de la mesa de diálogo a pesar de la OEA a pesar de la iglesia a pesar de los golpes de pecho yo sabía que pronto vendrían nuevas arremetidas fascistas y había que prepararse rápido para resistir y contraatacar fue así como hicimos una verdadera depuración en el mejor sentido de la palabra en la fuerza armada centenares de bajas o de gente pasada a retiro o de cambios o gente que la mandamos al exterior temporalmente mientras investigábamos en los cuerpos de inteligencia en la DICIP hicimos cambios importantes a fondo eliminamos grupos de comando que todavía estaban allí y habían sido adiestrados por la CIA y el Mossad y seguían reportando a esos a esos núcleos fascistas esas medidas que tomamos entre otras nos permitió resistir la nueva arremetida que no tardó en llegar a partir de agosto septiembre comenzó la nueva arremetida octubre noviembre diciembre llegó a su máxima expresión en un plan mucho más perfecto que el anterior mucho mejor concebido recordemos que incluso nos bloquearon todos los puertos internacionales colocaron verdaderas bombas flotantes ancladas frente a los grandes puertos la guaira puerto cabello los puertos de oriente maracaibo punto fijo aquellos barcos petroleros cargados de petróleo y de gas anclados frente a los puertos nos bloquearon al mismo tiempo nos dedicamos también con mucha intensidad al trabajo con el pueblo a pesar de las dificultades en las que estábamos nos fuimos a trabajar con mucha intensidad ya lo dije para darle respuesta a las grandes necesidades del pueblo recuerdo que comenzamos bueno ya lo habíamos comenzado antes aceleramos aquel programa de entrega de títulos de tierra urbana en los barrios de Caracas y de otras ciudades aceleramos la aplicación de las leyes habilitantes que la oligarquía quería eliminar comenzamos con mucha más firmeza el proceso de recuperación de tierra y de entrega de tierra a los campesinos de manera rápida avanzamos hasta donde pudimos con los recursos que teníamos otorgando microcréditos retomamos retomamos el plan de viviendas populares hasta donde pudimos retomamos el plan de las escuelas bolivarianas con impulso máximo hasta donde pudimos es decir ayer yo lo recordaba aquella frase de Trotsky de León Trotsky a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución comenzamos a tomar decisiones en aquellas nuevas circunstancias yo recuerdo un acto que hicimos en San Carlos de Cogedes de entrega de tierras fueron aquellos días en que ya había comenzado el sabotaje económico la fuga de capitales el sabotaje en PDVSA en las empresas del estado los medios de comunicación seguían llamando a que la gente no pagara impuestos atacaban por todos lados con terrorismo utilizaban la policía metropolitana para generar terror en la población y otras policías como la de Miranda terrorismo abierto descarado al mismo tiempo Estados Unidos activó todo su poder para tratar de condenar a Venezuela en la OEA para tratar de convertir a Venezuela en un país tutelado vean ustedes por eso les dije la tormenta perfecta presión internacional presión máxima la plaza Altamira tomada por cientos de militares golpistas con armas de guerra había que tener nervios de acero para aguantar aquello nervios de acero demostramos que tenemos los venezolanos nervios de acero los del pueblo de Venezuela nervios de acero voluntad de acero para resistir a fuego lento para resistir aquel golpe prolongado aquella contrarrevolución prolongada de todos los días y de todas las noches ahora en aquellas circunstancias fuimos tomando decisiones decisiones que hoy o que en estos años han venido produciendo resultados extraordinariamente positivos para Venezuela y más allá para la América Latina en primer lugar habría que decir que con la derrota no sólo el 13 de abril sino todos los días de aquel año 2002 todos los días de aquel año 2003 con la derrota que le dimos al imperio y a su plan contrarrevolucionario yo no creo que voy a exagerar nada lo que voy a decir habrá que verlo en perspectiva y otros en todo caso que lo evalúen con eso que llaman la objetividad pero que es difícil de conseguir cuando se trata de evaluar los hechos de la historia evaluémoslo bien evaluado pues yo sólo lanzo la convicción que tengo la derrota que le dimos al imperio en estas calles el 13 de abril y todos los días de abril de mayo de junio de julio de agosto de septiembre de octubre de noviembre de diciembre del 2002 de enero de febrero de marzo de abril de mayo del 2003 esa derrota significó lo creo el comienzo del fin de la hegemonía del imperio norteamericano en las tierras de este continente comenzó fue el comienzo del fin del imperio norteamericano Fidel tenía razón Fidel tiene razón cuando dijo en la carta aquella del 4 de mayo esta frase me la dijo la caída de Venezuela arrastraría y todavía era el mes de mayo del 2003 no estamos hablando del 12 de abril del 2002 4 de mayo del 2003 escribió Fidel Castro esta carta 9 horas duró escribiendo la terminó a las 4 y media de la mañana y aquí estaba ya en entrega personal 4 horas después la caída de Venezuela arrastraría inexorablemente las esperanzas de los pueblos de América Latina me atrevo a decir repito lo que escribió Fidel me atrevo a decir que si Venezuela se pierde Estados Unidos se apodera del resto del hemisferio y fíjense lo que viene ahora volteando las caras de la historia él aquí dice se refiere a mí porque me está escribiendo a mí pero es un se refiere al pueblo venezolano cuando dice tu triunfo en cambio puede variar el curso de la historia y eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que debe seguir ocurriendo pero fijémonos en lo que ha pasado entre el 2002 2003 y este momento que estamos viviendo el triunfo de Venezuela comenzó a cambiar el curso de la historia en el continente tiene razón una vez más Fidel 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 que será lo que tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él vamos a enviarle una bulla Fidel ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Tienes razón padre camarada Fidel comprendió temprano el papel que le tocaba a Venezuela jugar ahora temprano lo comprendió cuando la izquierda en América Latina no comprendía casi nadie comprendía cuando salimos de prisión nosotros no nos quería ni la derecha ni la izquierda golpista decían unos yo recuerdo en una ocasión fui a un foro de el foro de San Pablo pero que fue en Centroamérica bueno no me dejaron hablar yo al final le dije a Chafik que estaba muy apenado me invitó a almorzar le dije no te preocupes yo entiendo ahí estaba la vieja izquierda de América Latina no que va a hablar un coronel golpista me permitieron hablar esa vieja izquierda no entendía nada buena parte de esa vieja izquierda se pasó para la vieja derecha hay sin embargo en aquel mismo 2004 me llegó una invitación a Cuba de Eusebio Leal gran amigo aquel diciembre de 2004 perdón 84 94 1994 será que me estoy poniendo viejo ya 1994 diciembre me llegó una invitación me la trajo Germán nos vimos escondidos por ahí en cualquier parte de Caracas yo era un perseguido yo era un perseguido de aquel gobierno que aquí había el gobierno de la oligarquía el de la agenda Venezuela el que privatizó comenzó a privatizar el petróleo el de la apertura petrolera la privatización de Sidor privatización de Viaza de la Cantebe estaban entregando a Venezuela y yo era un perseguido me invitaron me fui con Isea que era mi ayudante Isea por ahí se la pasaba comiendo cambur pan con cambur esa era la dieta que teníamos dormíamos por aquí por allá andábamos cruzando un desierto pero bueno ningún desierto las arenas del desierto eran el pueblo venezolano pero perseguidos por todos lados vetados en los medios de comunicación difamados fueron aquellos días cuando me acusaron desde Colombia que yo había comandado un ataque de la guerrilla colombiana en Cararabo y que yo mismo había matado con estas manos a un grupo de soldados venezolanos bueno nos fuimos en un vuelo de cubana de aviación y la gran sorpresa una de las más grandes sorpresas de mi vida es que yo rechazado por la izquierda de América Latina y acusado por la derecha también era una cosa inexplicable la izquierda decía que yo era de los Carapintadas ¿te acuerdas? aquello aquel grupo argentino de los Carapintadas de Zeyneldin y todo aquello y la derecha decía que no que yo era ya guerrillero que andaba con el ELN y con la FARC matando gente que era terrorista y la gran maquinaria mediática desinformando a pesar de toda esa campaña de desinformación cuando el avión de cubana aterrizó en La Habana recuerdo que me llamaron por el altavoz el pasajero Hugo Chávez lo esperan allá abajo y yo le digo a Issa ¿qué es esto? bueno vamos yo me imaginé que era Eusebio Leal que estaba ahí esperándome o alguien de protocolo cuando yo veo Angelito el jefe de protocolo de Fidel yo no lo conocía llega me saluda y me dice allá abajo lo están esperando cuando yo me asomo a la puerta del avión lo veo a él a Fidel al caballo allá parado esperándome en la puerta de la escalerilla Fidel entendió rápido lo que había ocurrido y entendió rápido lo que estaba aquí comenzando a ocurrir por eso traje estas reflexiones de Fidel para todos nosotros porque la reflexión sigue vigente de lo que pasa en Venezuela depende en buena medida para no exagerar esa verdad lo que siga o no siga ocurriendo en América Latina y en el Caribe fíjense revisemos solamente algunos hechos que han venido ocurriendo después de nuestra gran victoria del 2002 y del 2003 bueno aquel diciembre de 2002 el pueblo de Brasil eligió a un obrero su presidente y ahí está Lula reelecto ahora y hoy día con nosotros conformando una verdadera alianza estratégica cada día más a fondo cada país con sus particularidades cada gobierno con sus ritmos pero aquí estamos ni pensar si la derecha gobernara en Brasil hasta donde hemos avanzado nosotros en la alianza con este hermano y gran país bueno mañana llega o si no esta tarde esta noche llega esta noche me confirma Nicolás llega el ministro de la defensa de Brasil va a estar aquí esta noche y mañana todo el día de que estamos hablando de una vieja propuesta que ya habíamos lanzado nosotros por allá por el año 99 y que cayó en el vacío y que fue por supuesto desfigurada por la media por la maquinaria imperialista y despreciada por los gobiernos de aquel momento en América Latina yo me refería en una ocasión a que si existe la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte porque no pudiera existir la OTAS organización del tratado del Atlántico Sur por ejemplo nosotros unidos para diseñar nuestras propias políticas de defensa de defensa integral además no solo militar pero también lo militar bueno lo hemos colocado ahora de nuevo en la mesa de trabajo de América Latina vamos estamos ya trabajando el proyecto para crear un consejo de defensa suramericano un consejo de defensa nuestro americano y mañana será uno de los temas a conversar con el ministro Jovín ministro brasileño anoche veía por Telesur si hubiera caído el gobierno nuestro el 2002 existiría Telesur por ejemplo no existiría Telesur existiría el Alba por ejemplo existiría el Banco del Alba por ejemplo existiría Petrocaribe por ejemplo nada de eso existiría démonos cuenta como Fidel Castro tenía razón nosotros no podíamos caer y nosotros sencillamente compañeros y compañeras no podemos caer sobre nuestros hombros descansa un gran peso histórico somos una de las columnas dije una de las columnas porque tampoco podemos menospreciar a ningún pueblo hermano ni a ningún gobierno no solo que sobre nosotros sobre Venezuela hoy descansa un gran peso de la estructura que se está levantando de la época que están haciendo somos pues como una viga madre de esas vigas madres que los ingenieros diseñan a la hora de hacer una estructura física somos una viga madre si cae la viga madre todo se vendría abajo progresivamente eso sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad durante mucho tiempo decía que aquel diciembre de 2002 en medio de la tormenta perfecta y a pesar de las campañas de intimidación que la derecha internacional lanzó contra el pueblo de Brasil amenazando a Brasil que si ganaba Lula les esperaría lo mismo que estaba viviendo Venezuela sin embargo el pueblo de Abreu de Lima el pueblo de Tiradentes con una gran sabiduría ese pueblo mágico que es el Brasil entendió lo que aquí estaba pasando y eligió a Lula presidente y lo volvió a elegir presidente el año pasado muy probablemente si hubiéramos caído nosotros en el 2002 muy probablemente las campañas de intimidación contra Brasil hubiesen tenido impacto y hubiese podido cambiar también o hubiesen podido evitar también los cambios en el Brasil pero no sólo eso sino que a los pocos meses en Buenos Aires se levantó la tierra también el pueblo de San Martín el pueblo de Eva Perón el pueblo de Perón eligió a un patriota como presidente al presidente Néstor Kirchner a un verdadero peronista que comenzó a desmarcarse de Washington con mucho coraje empezó a transformar la historia argentina una vez más vean ustedes el impacto que todo esto sigue teniendo y ahora el pueblo argentino a pesar de la gran manipulación mediática a pesar de las campañas permanentes contra el gobierno de Kirchner el pueblo argentino a pesar de todo eso y a pesar de los señalamientos de las malas juntas con Chávez y con los piratas del Caribe sin embargo el pueblo argentino que despertó una vez más ahora ha elegido de presidenta a la gran compañera Cristina Fernández de Kirchner diciéndole no al imperialismo y no a los movimientos de la derecha que pretenden echar atrás la marcha de cada país y la alianza que ha venido surgiendo en Sudamérica pero no solo eso sino que a los pocos meses el pueblo uruguayo el pueblo de Artiga eligió a ese gran compañero que es el luchador de toda la vida Tabaré Vázquez presidente del Uruguay y ganó el Frente Amplio de Izquierda en el Uruguay y luego en Chile el pueblo chileno eligió a una presidenta socialista a una mujer de una larga trayectoria de lucha esas luchas profundas del pueblo de O'Higgins del pueblo de Neruda del pueblo chileno del pueblo de Allende de Salvador Allende el presidente mártir el de las anchas Alameda así que el mapa de América Latina aceleró los cambios con todos estos nuevos gobiernos que como dijo Cristina o dice Cristina Fernández son gobiernos son presidentes presidentas que se parecen a sus pueblos por si fuera poco como si con esto no bastara de la profundidad de la tierra de Bolivia de los miles de años de lucha del pueblo aymara del pueblo quechua como si fuera poco el pueblo de Bolivia echó abajo el gobierno proimperialista y eligió por primera vez en la historia un presidente indio en este continente el presidente Evo Morales como si fuera poco vaya desde aquí nuestra permanente y profunda solidaridad con el pueblo de Bolivia hoy está en el ojo de la tormenta con el compañero presidente Evo Morales los pueblos de américa latina los hombres y mujeres conscientes de américa latina los gobiernos comprometidos con estos nuestros pueblos en américa latina y en el caribe debemos mirar hacia Bolivia porque el imperio está concentrando fuego sobre Bolivia para evitar la revolución en Bolivia para frenar y para derrojar al gobierno de Evo Morales no debemos permitirlo y hay que decirlo de nuevo si por alguna razón del destino el imperio lograra instalar en Bolivia un gobierno tiránico si lograran aunque tenemos la gran fe en que no lo van a lograr nosotros creemos y nos y nos consta de la gran conciencia del gran apoyo popular que tiene el presidente Evo Morales pero la conspiración está en marcha ahora han lanzado el plan de las llamadas autonomía para dividir a Bolivia es un plan parecido al de Kosovo se pretende declarar repúblicas independientes algunas regiones de Bolivia como aquí se pretendió con la con la región de Bolivia y su presidente con el apoyo del pueblo de Bolívar y del gobierno revolucionario de Venezuela estamos seguros que Bolivia derrotará también al imperio y a sus lacayos estamos completamente seguros no podrán detener la marcha de los pueblos que han despertado en el continente y por si fuera poco de todo lo que ya hemos dicho el pueblo del Ecuador más recientemente llevó a la presidencia en el palacio de Calondelet a un presidente bolivariano alfarista y socialista el joven amigo digno y valiente presidente Rafael Correa que viva Rafael Correa que viva el Ecuador y ahí está resistiendo ya los ataques del imperialismo los ataques del imperio pero por supuesto Ecuador no está solo Bolivia no está sola estamos con Ecuador estamos con Bolivia estamos con Evo estamos con Correa anoche en Tele Sur estaba viendo una entrevista que le hicieron a Rafael al presidente Correa está por México en estos días Rafael Correa está proponiendo otra idea vieja y antigua que ahora se está retomando y él la está proponiendo con un gran coraje con una gran valentía está proponiendo la conformación de una organización de estados de América Latina y del Caribe una OEA pues pero sin el imperio una OEA sin los Estados Unidos sin Canadá de México hasta Argentina somos una sola nación somos un solo pueblo somos una sola gran patria ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡Lefada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Vean ustedes, vean ustedes como la gran victoria de abril, la gran victoria venezolana del 2002 y del 2003, como dice Fidel, está contribuyendo de manera muy poderosa a cambiar el curso de la historia. Y estamos obligados a seguir moviendo el timón de la historia. Solo los pueblos hacen o no hacen la historia. Desde Yare, lo decíamos, en el año 92, 1992, los pueblos son el único combustible para mover la máquina de la historia. No hay más combustible, no hay ningún otro que sirva. Por si fuera poco, me lo recuerda Tarek, en justicia. Me lo decía un visitante, un intelectual latinoamericano hace pocos días aquí mismo. Me decía, Chávez, vengo de Centroamérica, me dijo. Centroamérica se está suramericanizando. Centroamérica se está suramericanizando. Y es verdad, desde que ganó Daniel Ortega el comandante presidente sandinista, el pueblo de Sandino volvió, el pueblo de Sandino volvió a traer a Daniel a la presidencia de Nicaragua. ¡Que viva Daniel Ortega! ¡Que viva la revolución sandinista! Y ahí está el compañero Daniel, batallando contra mil demonios. Pero al mismo tiempo, el mapa geopolítico de Centroamérica ha comenzado a cambiar. Hace poco el pueblo de Guatemala eligió a un buen amigo y un buen líder de presidente, Álvaro Colón. Y pronto habrá elecciones en otros países. Ustedes verán, se acordarán de mí, cuando dentro de pocos días, dentro de pocas semanas y pocos meses, se anuncien resultados este año, el próximo año, en las elecciones que vendrán en distintos países de América Latina y del Caribe. Por eso, quiero insistir en la necesidad de que nosotros asumamos a plenitud, con conciencia, la inmensa responsabilidad, repito una vez más, que descansa sobre nuestros hombros. Lo que pasó aquí el 2 de diciembre pasado, créanme, que impactó duro en América Latina. Aquí fue una fiesta para la oligarquía latinoamericana, fue una fiesta para el imperio norteamericano. Y fue un minuto de silencio para los pueblos de nuestra América, para muchos líderes, que en privado incluso me lo han dicho. Chávez, ¿y qué pasó? Chávez, cuidado. Yo les transmito esto a ustedes, diputadas, diputados, ministras, ministros, vicepresidentes, gobernadores, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, líderes del Partido Socialista Unido, gerentes, directores y líderes, y a ustedes, pueblo de Venezuela, se los transmito a todos y a todas, a los estudiantes, a los campesinos, a la clase obrera, a los intelectuales, a los militares, a todas, a todos, a los trabajadores, a los técnicos, a las mujeres, a las amas de casa, se los transmito desde aquí, desde el corazón. Lo que pasó en diciembre pasado, más nunca debe ocurrir aquí, más nunca debe ocurrir aquí, una derrota más. Esa era la derrota, pues. No hay razón. No hay ninguna razón que valga. Nos estamos jugando el futuro de Venezuela. Y de buena manera el futuro de la América Latina. Nosotros no tenemos derecho al fracaso. Está prohibido fracasar aquí. No debe ocurrir más nunca. Lo que ocurrió aquí, el 2 de diciembre. Pero para eso tenemos que reimpulsarnos todos los días. Para eso debemos incrementar la eficiencia y la eficacia del gobierno. La unidad del pueblo. Derrotar los movimientos divisionistas. Derrotar a veces el infantilismo, el personalismo, el egoísmo. Que penetra y amenaza en nuestra fila. Hace poco, por ejemplo, ocurrió un hecho que le hace daño a la revolución. Vimos aquí mismo, el 23 de enero, unos encapuchados con fusiles declarándose un movimiento revolucionario. Estoy seguro que hay más de uno está utilizado. Pero estoy seguro que detrás de ellos está la mano del imperialismo manipulando el infantilismo en las filas revolucionarias. La falta de conciencia. Para poner un solo ejemplo. O los errores del gobierno a la hora de atender las necesidades del pueblo. La ineficiencia del gobierno a la hora de solucionar los problemas más prácticos y cotidianos que aquejan a la familia venezolana y al pueblo venezolano. Yo decía, por ejemplo, hace varias veces lo he dicho. Mirando en distintas ocasiones las montañas de basura que a veces uno se consigue en las esquinas de Caracas. Yo siempre digo, bueno, pero como un gobierno no puede recoger la basura, pues. Hay que recoger la basura. Las ciudades tienen que estar limpias para comenzar por allí. Y debo reconocer el avance importante en este sentido. Y felicitar al alcalde Freddy Bernal por el avance. Caracas está mucho más presentable ahora. Gracias, Freddy. Felicitaciones. Hemos solucionado en buena parte y de manera humanista sin atropellar a nadie ese tema de la economía informal. Atendiendo las necesidades de esos compatriotas. incluso logrando que ahora vivan mejor y que vayan a trabajar en mejores condiciones. Y hemos tenido cuanta paciencia para eso. Y las calles en verdad ahora y la ciudad toda está mucho más presentable. Pero falta mucho todavía por solucionar problemas de salud, de vivienda, de educación. debemos incrementar la eficacia, la eficiencia. Este año hemos venido incrementando esa eficacia. Porque fíjense ustedes las medidas que nosotros tomamos con altos niveles de eficiencia que nos permitieron derrotar la conspiración imperialista, la agresión imperialista del 2002 y 2003. con cuánta eficiencia nosotros, por ejemplo, tomamos las decisiones que había que tomar en Petróleos de Venezuela. Con cuánto coraje apoyados por el pueblo y por la Fuerza Armada gracias a la depuración que hicimos después del golpe. y gracias a la conciencia popular que se incrementó después del golpe. Recordemos cómo los pueblos fueron a rodear las refinerías. Recordemos cómo el pueblo con los soldados del ejército, la Guardia Nacional, la aviación, la marina fueron a tomar las gandolas, las gandolas de combustible y cómo la gente aplaudía a las gandolas como si fueran reinas de belleza. Yo recuerdo aquellas imágenes cuando las gandolas llegaban la gente las recibía como héroes a las gandolas, bueno, a los trabajadores que venían con las gandolas y a los soldados que venían con las gandolas de combustible. Decisiones tomadas a tiempo con coraje y sabiduría y con capacidad para llevarlas a la práctica. Fueron claves para derrotar el plan imperialista de 2002-2003 como dice Fidel de el segundo Ayacucho. Por eso es que Fidel insiste aquí la causa fundamental de que no ocurriera fueron los errores de los hombres y sobre todo de los hombres y las mujeres que tenemos más responsabilidades para tomar decisiones. Un conjunto de decisiones que tomamos en su momento en la Fuerza Armada ya lo dije depuración de la Fuerza Armada la toma de PDVSA decisión estratégica que continúa y continuará impactando el proceso político el proceso económico y social no sólo en Venezuela sino en buena parte de América Latina. El petróleo ha llegado ya el precio del petróleo venezolano la cesta venezolana a 90 dólares el barril en el primer trimestre del año y lo que va de abril. ahora he decidido y he enviado a la soberana Asamblea Nacional la solicitud para aplicar un nuevo impuesto el impuesto como yo lo llamo a la ganancia súbita claro si el petróleo subió a 90 dólares la ganancia también subió y mucho y es una ganancia que se queda en las empresas petroleras sin que haya correspondencia con la necesidad de inversiones de nuevas inversiones de nuevos costos la semana pasada la Asamblea Nacional difirió la aprobación de ese impuesto no entiendo todavía las razones por las cuales lo ha diferido pero quiero decirles que por cada semana que pase al precio del petróleo en 90 dólares el fisco nacional y sobre todo para apurar y apoyar los planes sociales deja de percibir aproximadamente 150 millones de dólares por semana aproximadamente adicionales y yo quiero decirles que todo el ingreso adicional que venga por vía de ese impuesto a la ganancia súbita va a ir directo a la inversión social para continuar para acelerar la solución de los problemas que aquejan al pueblo venezolano a los más pobres a los barrios a los pueblos por eso ojalá ojalá yo no entiendo todavía parece que los diputados no tenían la información clara o algunos diputados pidieron diferir la aprobación de ese impuesto que tiene que ser aprobado en la ley nosotros no podíamos por habilitante aprobar eso no lamentablemente yo le decía a la presidenta de la asamblea ayer bromeando por supuesto que me debe por cada semana que pase 200 millones de dólares 200 millones de dólares 150 con los intereses 200 entonces es urgente la aprobación de ese impuesto porque el dinero que vamos a recaudar por ese impuesto ustedes entienden a lo que yo me refiero estoy seguro es como que tú vendas cambures a negra ahí en Barlovento y los cambures te cuesten o tú lo vendas a que se yo a un bolívar el racimo a un bolívar fuerte pues y de repente de un día para otro el precio subió a tres bolívares sin que haya habido necesidad de trabajo adicional ni de inversión ni de ni de nueva siembra ni de abono ni de contratar nuevos trabajadores no solo que subió el precio por otras razones extrañas exógenas pues bueno entonces ante ese incremento de la ganancia como en este caso no son cambures sino petróleo es justo un impuesto el primero que a mí me habló de ese impuesto hace como tres años fue un premio Nobel de economía amigo nuestro con el que hemos hablado en varias ocasiones Joseph Stiglitz me dijo fíjese presidente si el precio del petróleo se disparó de aquí para allá la ganancia que se llevan las transnacionales es impresionante sobre todo las transnacionales porque ellos no invierten un centavo más sencillamente se llevan la gran ganancia por eso todos esos recursos que comiencen a ingresar ¿cuándo Rafael? ¿cuándo comenzará a ingresar eso? ¿ah? ¿cuándo? la semana que viene la otra semana todos esos recursos yo los tengo previstos y calculados para una nueva misión que viene por allí que hoy solo la anuncio pero que la lanzaremos en las próximas semanas la misión 13 de abril en honor al pueblo heroico y a sus mártires la misión 13 de abril esa misión llevará dos líneas fundamentales de trabajo va a requerir mucho trabajo coordinado señor vicepresidente gobernadores y alcalde y por supuesto el protagonista de esta misión 13 de abril ¿quién será? el pueblo el poder comunal el poder popular los consejos comunales las organizaciones populares el poder popular pues en esencia la misión 13 de abril lleva dos ejes fundamentales como una primera parte y una segunda parte la primera parte déjenme tratar de reducir o de resumir ojalá con claridad porque luego lo explicaremos mejor con más tiempo la primera parte lleva como objetivo elevar el nivel de vida de las comunidades mucho más de lo que hasta ahora hemos logrado concentrando esfuerzos sobre lugares previamente seleccionados sobre territorios aquí tengo un resumen esta mesita yo he dicho que me la pongan por aquí para no tener que dar la vuelta aquí pero me la siguen poniendo aquí atrás no pero está fija ahí está clavada no la puedo mover para uno poder estar aquí necesita como una tabla aquí yo una tablita aquí unos clavos mira y listo uno tiene aquí como una tarimita pero me ponen atrás me obligan a voltear digo yo los detalles el diablo está en los detalles a veces por un detalle de eso se pone en peligro hasta una batalla detallito yo tengo recuerdo unos amigos que se mataron porque la señora iba fumando no debería fumar nadie en este mundo no iba fumando manejando y el marido iba dormido descansando un poco y detrás un hijo y una hija el cigarrillo se le cae le cae entre las piernas empieza a quemarla ella empieza a buscar el cigarro a ver como se lo quita se estrelló se mataron los dos quedaron los hijos vivos gracias a Dios ve un cigarrillo de repente yo volteo aquí no sé qué me puede pasar por lo menos pierdo la concentración ve por lo menos me quita la concentración porque me obligan y como yo recuerdo que como 20 mil veces lo he dicho digo otra vez me pusieron la mesita aquí atrás quién será el que pone esta mesita yo quisiera saber quién será el encargado Nicolás eres tú tú eres no Nicolás Jessy será Jessy oye por favor la mesita la próxima vez una tablita aquí mira aquí más nada aquí que uno ponga las cosas aquí porque incluso uno se puede ir guiando uno va hablando para allá y uno va mirando aquí claro yo no soy como el filósofo del Zulia ¿se acuerdan? el filósofo el de las ballenas el canto de las ballenas que él tenía aquí no sé qué todo lo que iba leyendo iba hablando era así la tarjeta mi negra pero estaba era leyendo aquí y de repente paraba y le ponían música ahí para que cogiera aire así así rara así pero sin embargo no más o menos requiere algunos materiales cuando quiere cuando quiere como yo siempre quiero tocar temas y tener algunos datos y tener algunos datos alguna tabla una guía como llaman eso un apoyo no es ninguna chuleta no pero ayuda memoria yo casi no uso eso pero miren aquí lo tengo está rayito esto que rayé en unos papelitos pero yo me traje este este material de la misión 13 de abril fíjense lo que vamos a hacer solo estoy esperando que me aprueben el impuesto a la ganancia súbita del petróleo cuando lo aprueben está montado el esquema no rafael de que semanalmente venga a mí que tengo flores venga a mí que tengo flores quiénes juegan quiénes juegan aquí truco tú juegas truco ajá venga a mí que tengo flores venga a mí que tengo flores serán como cuántos más o menos por lo menos unos 500 millones de dólares semanal no mensual mensual mínimo saca la cuenta Silvia entonces con esa platica no toda no toda pero un por lo menos un 50% va para el arranque de la misión porque además ahora también tenemos que completar la nacionalización de la siderúrgica de Lorinoco y la nacionalización de las plantas cementeras que pasan de nuevo a ser del pueblo de Venezuela propiedad social socialismo desde aquí mi saludo a los trabajadores de la siderúrgica de Lorinoco cuenten con nosotros y contamos con ustedes ahora para ahora sí convertir a Sidor en una empresa socialista y que la clase obrera asuma protagonismo en la revolución socialista bolivariana entonces necesitamos esos recursos ¿ve? la misión 13 de abril comenzará en la primera etapa en 74 municipios que incluyen 381 parroquias de todo el país que abarcan a su vez una población de 15 millones 153 mil 792 habitantes más de la mitad de la población del país en estos 74 municipios priorizado la primera línea de ataque de la misión 13 de abril se concentran un millón 700 mil personas en situación de pobreza por eso es que vamos a comenzar por allí para acelerar el combate contra la pobreza para acelerar el combate contra el atraso para acelerar el combate contra la miseria para elevar las condiciones de vida del pueblo de manera más rápida y sobre todo en aquellos lugares más pobres el arranque de cada municipio se realizará a su vez identificando las parroquias de mayor importancia en cada territorio hasta el momento se ha venido desarrollando la labor en 60 parroquias de 12 estados del país aquí tengo las líneas de acción los diagnósticos se van a instalar salas de batalla social en los estados los municipios y las parroquias para identificar y financiar los proyectos de los consejos comunales y los movimientos populares de esas parroquias para solucionar de manera inmediata los problemas más urgentes pues los servicios que si agua que si electricidad que si los desechos sólidos que si la seguridad ciudadana que si la distribución de alimentos para que Mercal llegue a todas partes para que Pedeval llegue a todas partes que si la salud el módulo el sistema de salud los medicamentos las boticas populares materiales para reparar viviendas porque hay muchas personas muchas familias que tienen su vivienda pero que le falta arreglar el techo el piso las paredes un cuarto más el baño la cocina vamos a hacer llegar materiales hasta las comunidades de ahí la importancia de la nacionalización del cemento del hierro de los materiales de construcción en fin es allí la primera línea o la primera parte de la misión 13 de abril la segunda parte es más ambiciosa más lenta pero comenzará en paralelo simultáneamente pues la segunda parte es la construcción la presentación la la fijación la fijación de los valores socialistas sobre el territorio comunal para ir conformando las comunas socialistas se trata se trata de ir sembrando el socialismo desde abajo el socialismo de lo cotidiano el socialismo de lo pequeño se trata de ir convirtiendo en realidad los valores del socialismo el humanismo la solidaridad la igualdad la suprema felicidad social la plena existencia humana de la que hablaba Carlos Marx la suprema felicidad social de la que hablaba Simón Bolívar se trata pues de la conformación de las comunas sobre el territorio se trata de llevar adelante lo que está señalado en nuestra constitución la democracia participativa la democracia protagónica el estado social de derecho y de justicia la igualdad y la libertad la solidaridad la plena existencia humana como ya dije en fin anuncio pues el lanzamiento de esta nueva misión para la que convoco a todo el país y esta misión debe desde hoy alimentarse con el fervoroso espíritu patriótico revolucionario y bolivariano del 13 de abril del poder popular de la soberanía del pueblo de la unión cívico-militar y de todo lo que configura el espíritu del 13 de abril por eso decidí ponerle ese nombre porque necesario es lo hemos estado diciendo que reimpulsemos la revolución y una de las fuerzas más grandes que nos puede permitir o nos va a permitir ese reimpulso que ya está en marcha pero que necesitamos continuar empujando generando o activando es el espíritu del 13 de abril no permitamos que nunca decaiga el espíritu del 13 de abril el espíritu del poder popular el espíritu de la victoria haga un llamado para que lo alimentemos lo estimulemos y para que sigamos tomando decisiones desde las más grandes decisiones hasta las más pequeñas decisiones correctas decisiones acertadas decisiones para continuar derrotando al imperialismo y a sus lacayos decisiones como las que tomamos en su momento con valor con sabiduría aquellos días del 2002 aquellos meses del 2002 aquellos meses del 2003 en muchos casos tenemos que armarnos de paciencia recordemos a Bolívar cuando nos aconseja paciencia y más paciencia constancia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para tener patria no debemos permitir nunca que las campañas adversarias nos desesperen o nos produzcan angustia o desespero o apuro no yo recuerdo cuando jugábamos al baseball aquel buen consejo de Pompeyo Davalillo de José Antonio Casanova dos de los más grandes managers que yo tuve que los apurados son ellos cuando uno está ganando un juego no se puede desesperar a veces nosotros nos dejamos nos dejamos apurar no no llevemos nuestro propio ritmo tomemos nuestras propias decisiones allá el enemigo allá nuestros adversarios que ellos vayan a ver que van a hacer con su desespero con su apuro no permitamos pues que nos ponga a la defensiva en ningún frente de batalla conservemos la ofensiva siempre decisiones como las que tomamos recuperamos PDVSA gracias a eso existe Petrocaribe alguien puede pensar que hubiéramos podido hacer la alianza estratégica entre PDVSA y Cuba Petróleo por ejemplo para reactivar como ya reactivamos la gran refinería de 100 fuegos y ya la hemos puesto a procesar en una primera etapa 60 mil barriles diarios de petróleo nada más lo hubiéramos hecho si Venezuela hubiera caído todo eso se hubiera caído hubiéramos hubiéramos podido comenzar a construir una refinería en alianza con petróleos de Nicaragua nunca hubiéramos podido comenzar a construir una refinería con petróleos de Brasil en Pernambuco nunca todo eso se hubiera caído hubiéramos podido hacer una alianza con China para construir allá en territorio chino tres grandes refinerías entre PDVSA y la China Petroleum Corporation nunca se hubiera podido hacer eso hubiéramos podido recuperar el ingreso petrolero hubiéramos podido recuperar el ingreso al fisco el precio del petróleo para apoyar la educación la salud para incrementar los salarios de los trabajadores la alimentación la vivienda hubiéramos podido hacer todo eso nada de eso pudiéramos haber hecho si no hubiéramos recuperado con coraje a petróleos de Venezuela con el apoyo del pueblo y de la fuerza armada y de los trabajadores de PDVSA en primer lugar desde aquí vamos a darle un aplauso a los trabajadores de PDVSA a la clase obrera venezolana que ha sabido asumir su tarea histórica y yo llamo a la clase obrera venezolana a que cada día asuma con mayor cohesión con mayor grado de unidad y de conciencia desprendiéndose de viejos vicios politiqueros y sindicaleros la revolución del pueblo la clase obrera es fundamental para la revolución socialista vamos a demostrarlo en fin decisiones tomadas con coraje con sabiduría recuperar PDVSA recuperar el CENIAT por ahí está José David Cabello para bueno esta gente no pagaba impuestos no quería pagar impuestos la recaudación de este año va por encima de lo estimado tú me vas apartando eso por ahí que todo eso es para el pueblo el colchón es lo que yo llamo el colchón para las misiones para los pobres para los más necesitados etcétera es decir decisiones tomadas como el control de cambio que por ahí siguen algunos diciendo que se va a acabar no 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 el control de cambio nosotros podemos flexibilizarlo eso sí pero el control de cambio llegó aquí para quedarse no le podemos permitir a la oligarquía vendepatria que se siga llevando como se llevó todos los dólares del pueblo todas las divisas convertibles del pueblo bueno yo recuerdo era un verdadero desangramiento lo que aquí ocurría 2002 2003 por una parte entraban los recursos del petróleo de otras exportaciones y en la noche ya se habían ido en la mañana yo preguntaba cuánto depositó PDVSA en el fisco bueno que si 400 millones de dólares en la tarde cuánto queda no ya se llevaron 399 queda un millón no se podía cómo costó la decisión del control de cambio recuerdo que la primera reunión que hicimos el único que estaba de acuerdo era yo ni los ministros míos estaban de acuerdo el banco central mucho menos hasta que después de no sé cuántos debates y discusiones y peleas de madrugada aquí en este caserón centenario ya por fin acordamos el control de cambio de inmediato comenzaron a recuperarse las reservas internacionales se acabó la hemorragia pues es sencillito ya las reservas iban por allá por abril de 2003 llegaron a 11 mil millones de dólares se estaba secando el país íbamos rumbo a un colapso económico el golpe económico el golpe petrolero la fuga de capitales todo era el plan del imperio y la oligarquía y los vendepatrias ahora tenemos unas reservas que proporcionalmente con el tamaño de nuestra economía son de las más grandes del mundo y además hemos creado el fondo de desarrollo nacional con las reservas excedentarias lo cual nos ha permitido no solo liberarnos del fondo monetario internacional del banco mundial sino contribuir con que otros países hermanos se liberen del fondo monetario y del banco mundial vean ustedes cuantas decisiones hay que mantener el ímpetu de las grandes decisiones con coraje y con sabiduría y con capacidad de política luego para hacerlas cumplir y siempre hay que estar revisando esas decisiones esos esquemas acordados al control de cambio por ejemplo el año pasado yo dije como es posible que estemos dando mayor cantidad de dólares para los viajeros que para comprar alimentos a alguien se le ocurrió abrir un boquete compras por internet a quien se le ocurrió eso bueno hicieron una resolución por allá el banco central casi siempre cediendo a presiones no podemos ceder a ninguna presión de ninguna oligarquía de nadie aquí manda el pueblo carajo no manda la oligarquía ni los bancos privados manda el pueblo y por ahí se nos fueron miles de millones de dólares miles de millones de dólares el año pasado he ordenado ajustar vicepresidente y que más nunca vuelva a ocurrir eso cualquier decisión al respecto debe ser consultada conmigo aun cuando el banco central es autónomo pero yo soy el jefe del estado y jefe es jefe 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 doctora mundo mundo perez guerra el jefe el jefe mundo perez guerra cuando éramos cadete yo eso lo viví estábamos por allá en una maniobra en lo más profundo de la sabana de oriente en la mesa la tigra en anzuategui monaga anzuategui y entonces eran unas maniobras muy duras porque eran pleno verano había incendio por todos lados y andábamos andábamos en condiciones muy rigurosas secos sin agua sin comida comiendo mango y culebra éramos cadete una maniobra que nos largaron por esa mesa la tigra un incendio gigantesco casi nos achicharra a los cadetes de aquellos años entonces por allá por fin llegamos al campamento y en el campamento pues había agua para bañarse había carpas uno comía caliente así que uno llegó al paraíso a pesar del calor y el fastidio de los alfereces y los brigadieres mundo estaba en segundo año yo era nuevo en la noche los chicoteros yo me confieso era uno de ellos yo me chicoteaba nos chicoteábamos perejiza cigarro cigarro aclaro no no era marihuana así le decíamos los chicoteros los que fumábamos pues nadie nadie fume eso hace daño pero yo fumaba entonces nos metíamos por allá a fumar unos grupitos y yo me metí en un autobús que yo pensé que estaba solo me doy cuenta que había unos alfereces ahí fumando también entonces me ve un alfere de esos buena gente y me dice ven acá nuevo carga cigarro yo si cargo mi alfere bueno de mi uno recluta y me dijo bueno quédese ahí fúmese la mitad de uno y se va corriendo no quiero verlo aquí y me quitó la caja me la descomisó yo cargaba una cajita esa chiquitica que le cabían como 4 o 5 cigarritos lo cierto que yo estoy ahí poco asustado pero cumpliendo la jornada con unos alfereces y de repente aquello estaba muy oscuro estamos en la parte de atrás del autobús ahí sentado en silencio para que el teniente que pasaba no nos oyera y de repente entra en un gran murmullo al autobús alguien entraron dos cadetes eran de segundo año mundo perezguerra y otro más y ellos no sabían que estaba ahí ese grupo de alfereces y un nuevo y mundo dice compadre ya se van a graduar estos desgraciados de cuarto año ya voy a ser jefe ya voy a ser jefe bueno desde entonces lo llamamos el jefe porque esa noche esa noche en la mesa de la tigra se levantaba una polvareda por todos lados era el jefe dando vueltas carneros por toda esa sabana iban matando al jefe esa noche y al otro día lo llamaban los alfereces el jefe venga acá jefe y tú veías al jefe dando vueltas parecía un tanque guerra bueno jefe jefe vale hay que revisar siempre todas esas decisiones para irlas flexibilizando ajustando arreglándolas pues en base a la situación y su dinámica otra decisión importantísima vital que tomamos aquel entonces además del control de cambio el control de PDVSA la depuración de la fuerza armada además de eso la creación de Mercal y las misiones nacieron las misiones aquel año 2003 barrio adentro la misión Robinson fueron las primeras después vino Mercal Robinson 2 misión Riva misión Sucre madres del barrio pero las primeras misiones nacieron al calor de la batalla recuerdo de nuevo a Fidel Fidel me dijo un día Chávez si algo se yo es de política mira ahora ahora te propongo algo me dijo y me propuso la atención médica a los pobres y llegaron Freddy recuerdo eran 50 médicos primero solo aquí en Libertador en el municipio Libertador después Alí fue por allá por La Habana Alí Rodríguez recuerdo que fue con María Urbaneja que era ministra de salud se reunieron con Fidel llevaron un mensaje mío yo le mandé a decir bueno tenemos ya unos médicos en Libertador pero ahí tenemos a Petare nos faltaba Petare nos faltaba Petare Fidel mandó 50 médicos más para Petare bueno hoy tenemos en Venezuela debe saberlo el mundo casi 30 mil médicos médicas cooperantes cubanos de la salud del deporte de barrio adentro viviendo con nosotros hace poco hablé con una doctora cubana y me dijo le pregunté cuánto tiempo tienes aquí me dijo cinco años yo soy de las pioneras y me he quedado aquí estamos acercándonos al quinto aniversario del inicio de las misiones sociales bolivarianas en el mes de mayo comenzaremos a conmemorarla pero es para reimpulsarla barrio adentro uno dos tres cuatro Robinson uno Robinson dos Riva Sucre la misión Mercal esa misión fue estratégica porque nos querían rendir por hambre la oligarquía los monopolios alimentarios nacionales e internacionales y entonces creamos Mercal para garantizarle la primera etapa fueron objetivos ocho millones de personas ocho millones de personas garantizarle garantizarle miren realmente nosotros no estábamos en condiciones de garantizarle alimentación ni a un venezolano todo dependía del mercado capitalista privado muchas veces monopolizado así que decidimos crear con una gran audacia Mercal Mercal sobre todo con las comunidades y la fuerza armada porque no teníamos un partido no teníamos partido realmente hoy está naciendo el gran partido socialista unido de Venezuela que tiene que sumarse a todas estas misiones a todo este esfuerzo revolucionario junto al pueblo con el gobierno con las comunidades nació Mercal los Mercalitos ahora nació Pedeval Pedeval sigue creciendo y seguirá creciendo no habrá comuna no habrá comunidad donde no haya un sistema de distribución de alimentos por más difícil y lejana que sea alimentos para el pueblo hemos derrotado hemos derrotado aún cuando todavía tenemos dificultades el plan que el mismo Mr. Bush anunció al mundo de poner a pasar hambre al pueblo venezolano yo lo dije una vez aquí a los ministros le dije bueno si el enemigo quiere que no haya leche vamos a bañarlo a ellos en leche si el enemigo quiere que no haya pan vamos a inundar de pan a Venezuela para que no se atrevan ni siquiera a meterse con los alimentos del pueblo los alimentos del pueblo son sagrados y no permitiremos a la oligarquía que juegue con la vida del pueblo y la salud del pueblo de nuestros niños de nuestras niñas de la familia venezolana fíjense ustedes como decisiones tomadas hace seis años después del golpe hace cinco años y en estos años han contribuido a fortalecer la revolución bolivariana sigamos pues inspirados en el espíritu del 13 de abril y de todo lo que ha venido ocurriendo a posteriori para tomar las decisiones que haya que tomar este año hemos comenzado con esos grandes desafíos yo lo dije el 2008 es un año de grandes desafíos lo que pasó lo que pasó en diciembre pasado no debe repetirse este año en noviembre en las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes debemos asegurar una gran victoria popular en las elecciones de gobernadores en las elecciones de alcaldes al respecto quiero recordar que la revolución todavía no tiene candidatos todavía no hay candidatos ni candidatas el que se adelante pierde que nadie se desespere en eso yo personalmente voy a ser muy drástico y le he pedido a la dirección del partido socialista que lo seamos aquellos que anden ya diciendo que son candidatos habrá que expulsarlos del partido y no deben ser los candidatos del partido ni deben ser los candidatos del pueblo aquellos o aquellas a los que se le compruebe campañas subterráneas o soterradas para desprestigiar a alguien o para meterle zancadilla a alguien igual en eso tenemos que ser muy severos ojalá no haga falta solo lo digo para que cada quien asuma en consecuencia debemos dar ejemplo los revolucionarios verdaderos no debemos ser movidos por ambiciones personales ni ambiciones grupales yo estoy aquí al frente del gobierno no porque haya sido mi voluntad les juro y ojalá la vida me dé ocasión de demostrar lo más que decirlo si a mí me corresponde dentro de la revolución ser el humilde chofer de un camión que recoge basura pues yo seré el humilde chofer de un camión que recoja basura para que las calles de la revolución sean bonitas limpias y hermosas o lo que sea maestro de escuela entrenador deportivo o jefe del partido en un municipio lo importante es la revolución y la patria por eso debemos armarnos de una fuerte disciplina revolucionaria todavía hay muchos viejos vicios por allí individualismo influencias de pequeños grupos que debemos desterrar para siempre de la fila revolucionaria vean ustedes cómo andan los candidatos o más bien la candidatitis en la oposición bueno yo estuve contabilizando por ahí en un municipio aquí en el centro del país ya hay 28 29 candidatos de la oposición bueno esos son ellos ellos son los apurados cuando nosotros decidamos en colectivo y con participación de las bases del partido y de las bases del pueblo lanzar nuestros candidatos y candidatas los lanzaremos pero es para ganar las elecciones de noviembre en las gobernaciones y en las alcaldías y como yo lo he dicho lo voy a repetir no se trata tampoco de quién va a ser el candidato o la candidata así de manera simplista no he dicho que prefiero que primero hagamos el programa de gobierno los lineamientos generales el compromiso y después busquemos el candidato más adecuado para cumplir ese compromiso con el pueblo después de tener el programa busquemos la candidata más adecuada o el candidato más adecuado y que ese candidato o candidata asuma bajo juramento el compromiso firmado de cumplir con ese proyecto nacido del debate popular para impulsar el poder popular para impulsar el socialismo para impulsar la revolución desde las parroquias desde los municipios desde los estados desde las regiones porque todavía tenemos mucha debilidad en esos cuadros intermedios necesitamos fortalecer la conciencia revolucionaria como decía Farruko Alfredo Maneiro la calidad política perdón la eficacia política y la calidad revolucionaria deben ser dos condiciones fundamentales de un partido de un gobierno de un cuadro de un dirigente eficacia política para asumir el gobierno para derrotar a los adversarios y calidad revolucionaria para luego llevar adelante el proyecto transformador el proyecto revolucionario así que seamos muy exigentes a los precandidatos que surjan en estos días que vendrán exijamos eficacia política y calidad revolucionaria cada uno de nosotros debe tener esas dos variables al máximo eficacia política y calidad revolucionaria este año pues es un año fundamental reimpulso revolucionario en el cual debemos reimpulsarnos precisamente con el espíritu con el espíritu con los códigos con los símbolos con los significados y los significantes del 13 de abril de 2002 un espíritu indomable de lucha de batalla de unidad y de victoria sólo así podremos continuar asegurando el camino a las futuras generaciones sólo así podremos seguir construyendo la patria esta patria para nuestros hijos esta patria tan humillada tan traicionada siempre sobre esta patria nuestra querida Venezuela yo rindo tributo pues a todos los mártires de aquellos días a todos los protagonistas el pueblo sus líderes sus corrientes sus comunidades sus barrios sus barriadas que plenaron estas calles desde que salió el sol aquel 13 de abril hasta que como hoy llegó la noche y hasta que gracias a Dios digo creyente como soy en mi señor Cristo Redentor gracias a ustedes la voz del pueblo es la voz de Dios gracias a mis soldados leales y valientes gracias a todos por aquí por aquí llegué de nuevo por aquí me trajeron de nuevo ustedes realmente me trajeron aquí el 99 ustedes me volvieron a traer aquí el 2002 casi de la muerte yo llegué con mis compañeros quienes me rescataron de la horchila así en la oscuridad con esas mismas luces encendidas con estos mismos corazones palpitando con lágrimas con sangre fresca todavía en estas calles hoy lo digo seis años después gracias gracias desde mi corazón a mis hijas a mis hijos que están aquí por su amor por su compañía por su aliento espiritual a Rosa María a sus hijas a sus hijos a Hugo a Rosinés a Rosinés ahora más lejana pero que más lejana la llevo aquí sembrada y la llevaré sembrada para siempre en lo más profundo de mis entrañas a ustedes muchas gracias yo llegué a aquella madrugada y aquella sangre que el pueblo derramó aquí con su coraje es sangre que llevo aquí en mi corazón que me da vida dice la Biblia la muerte será absorbida por la victoria la sangre que corrió el dolor de las víctimas el dolor de los mártires el sacrificio de los mártires el dolor de sus familiares y de su pueblo debe ser combustible para la batalla la muerte de ellos el sacrificio de ellos y de ellas debe ser reivindicado y solo lo reivindicaremos con la victoria la victoria siempre aquella madrugada pues ustedes gracias a Dios y gracias a ustedes yo regresé y oí ese canto que ustedes inventaron como es volvió 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 y me volvió el alma y me volvió la vida y me volvieron ustedes el aliento y la fuerza para continuar batallando junto a ustedes siempre y me volvió la patria me volvió la esperanza como nos volvió a todos y esta esperanza hoy está acrecentada como nunca antes y volvió es volvió no Chávez volvió el pueblo volvió la revolución volvió la patria volvió la esperanza volvió el socialismo que ahora apareció en el horizonte para triunfar volvió la victoria volvió Bolívar volvieron los mártires de la historia volvió el amor volvió la alegría volvió el camino de la paz porque nosotros somos la alegría la oligarquía es el odio nosotros somos el amor ellos son el odio nosotros somos la paz ellos son la violencia nosotros somos la razón ellos son la sin razón nosotros somos la patria ellos son la nada y aquí debe triunfar siempre la paz la patria el amor la alegría y la esperanza